Camino a casa de Jairo Buitrago y Rafael Jogten Acompáñame de vuelta a casa Para tener con quien hablar y no dormirme en el camino El largo camino que me aleja de la ciudad Vayamos más rápido que todos Y espérame Entremos juntos al barrio A la tienda donde ya no tenemos crédito Come con nosotros Y si quieres Espera que mamá vuelva de la fábrica Puedes irte de nuevo Si quieres Pero vuelve cuando te lo pida Y colorín colorado Este cuento se ha acabado Amén 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 Amén